Circula en redes sociales el video de un joven que aparentemente no tuvo el mejor día de los enamorados, esto porque durante el video se puede apreciar que poco a poco va echando a perder todos los detalles que lleva a su persona enamorada, muchos hombres y mujeres aprovechan esta fecha para declararse a su crush o para mostrarle a su pareja lo mucho que la quieren, sin embargo este joven no pudo entregar el obsequio completo porque uno a uno va arruinándolos al intentar salvar otro, en visible frustración al final solo le queda irse a la esquina para lamentar lo sucedido, mientras los internautas comparten el video en redes sociales para conmemorar esta chusca escena.